Mes a mes nos sintonizamos con la energía de los portales, esto nos permite sintonizar con una cualidad energética especial que está dada por la numerología del día, el portal 11 11 está conectado a la energía del arcano 11 del tarot que en este caso es la carta de la fuerza, tanto en el tarot de marsella que es el que veíamos recién como en esta versión del tarot egipcio en esta y otras versiones del tarot egipcio la carta de la fuerza nos muestra una imagen femenina que está sosteniendo la boca de un león, el significado de esta carta tiene que ver con el poder de la energía femenina divina, el poder de lo sutil, venciendo sin esfuerzo a la fuerza bruta esto significa que el poder de nuestro deseo cuando está alineado con el deseo del alma, con el propósito del alma, es capaz de vencer cualquier obstáculo por terrible que parezca en el tarot de Ritter White la carta 11 corresponde a la justicia y la carta 8 es en realidad la de la fuerza y esta sacerdotisa esta representante de la diosa tiene el infinito en su cabeza si tomamos entonces al arcano número 11 como la justicia que también es energía femenina divina entonces podemos confiar que nuestros deseos si son elevados y responden a nuestra más alta conciencia tienen toda la posibilidad de ser concretados y de que se haga justicia para alinearte con las energías de este portal te propongo hacer la siguiente meditación es muy sencilla cierra los ojos conectándote con el ritmo de tu respiración y vas a respirar por la nariz inhalando y exhalando de un modo lento largo y profundo a medida que inhalas y exhalas llevas las manos y apoyas las palmas una sobre otra sobre tu corazón conexión y conecta con el latido del corazón una vez que te sientas en total sintonía con el poder de tu corazón con la vibración más profunda de tu ser vas a preguntarte es mi deseo genuino vas a concentrarte en aquello que más deseas en este momento y vas a indagar en tu interior profundo está mi deseo verdaderamente alineado con mi yo superior con mi conciencia más elevada con mi conciencia divina dedica unos instantes a escuchar la voz de tu corazón y si la respuesta es sí vas a dejar todo en manos de esa conciencia divina femenina que sin ningún esfuerzo despliega esa solución la materialización de aquello que deseas sostiene en tu mente la visión de la carta de la fuerza sintiendo como todos tus miedos se desvanecen y como emerge de la parte más profunda de tu ser esa energía divina femenina que todo lo puede sin ningún esfuerzo esa energía femenina esa energía divina que es la personificación del amor y que se manifiesta a través de ti y ahora sostiene en tu mente la imagen de la justicia con la balanza que garantiza el equilibrio en una mano y en la otra la espada de la verdad la carta de la justicia que todas las partes involucradas en tu deseo sean correspondidas sean beneficiadas por igual la verdadera justicia es aquella que persigue el mayor bien de todos los seres hecho está y cuando lo sientas a tu tiempo vas a abrir los ojos y vas a dar gracias por todas las bendiciones recibidas gracias y bendita seas gracias